Aquí estamos en este día primero de diciembre para celebrar nuestro evento de graduación con el grado de sexto y el grado de kinder. Ya vamos a caminar para allá donde está la mayoría de los padres ya reunidos con los graduados y esperamos que sea un día de victoria, de la victoria ya llegó, pero esta es la combinación de la victoria. Así que vamos a ir para allá para mirar. Estamos aquí para la clausura y la graduación de los estudiantes de sexto grado, Cito, que es uno de los maestros. Es acarriado por un alumno de excelencia académica. Seguidamente haremos la entrada de los alumnos del kit. Y llamamos primeramente a la niña Carla Nicole Vargas Dubó. Así que también llamamos a la directora del tercer educativo, la licenciada Dianis Romero. También le damos un aplauso. Muy buenas tardes a todos, padres de familia, padritos, invitados especiales y a todos los alumnos. Y le damos, ¿verdad?, que en este, en otro día, genera su culminación. Los de sexto de primaria y los de quince, de ruedas de cláusica, ya para la entrada primaria. Un fuerte aplauso para ellos. Quiero, ¿verdad?, agradecerles a todos, y sobre todo, como dije, el profesor Rojas, a nuestro padre celestial, que sin él, de la nada, se hubiese logrado. Siempre he dicho que este centro de los castigos no es de los hermanos Romero, no es de la directiva Proyecto Arcanza, sino que es de nuestro Dios. Y cuando hay victoria, es la democracia. Cuando hay problemas, a él se amamos. Y hasta aquí, ¿verdad?, nos ha ayudado Dios. Gracias. 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 Un niño pastor de vacas. Gracias. Gracias. Estamos aquí en una fiesta que le hicieron a cinco organizaciones que tienen niños. que cuidan niños de cinco sitios diferentes. Esto es en La Ceiba. Ahí está el viejito David. Ahí abajo está Doña Carmen. Por aquí está Don Chito el chofer de la guagua de Proyecto Alcance. Ahí está vindo un gringo. Ahí está vindo un gringo. ¡Va! Ándel, poeta, la guagua de applications. No estoy en la fiesta que el Nowale Manuel es suficiente en tus coques en las manos de la galicia. y sus pontillas me han llegado en un momento sueño y cada vez yo, cada vez yo, cada vez yo, cada vez y a mi guitarra, a mi gana, a mi gana, a mi gana y a mi gana, 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 a mi para que no se metan a los pillos a brincar la verja. Están trabajando en la construcción de la verja a la parte de arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Adiós! ¡A Jesús! ¡A Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡A Dios! 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 ¡A Dios!